Es un momento histórico para nuestra comunidad, nuestra población travesti trans y masculinidades trans, un hecho histórico para nuestra sociedad en su conjunto, me parece que tiene que ver con nuevas leyes y con derechos preexistentes desde hace mucho tiempo, en cuanto y en tanto nos fueron negados para nuestra comunidad por ser quienes somos y por vivir como queremos vivir. Nosotras hoy estamos con media sanción de ley de cupo de inclusión laboral travesti trans y no solo pensado en la administración pública a nivel nacional, sino también poder llegar a los sectores privados para demostrar que nosotras y nosotros y nosotres tenemos capacidad de desempeñarnos en diferentes espacios y en diferentes tareas y no tener como único destino la prostitución para niños, niñas, niñes y nuevas generaciones que vienen detrás nuestro. Me parece que eso es sumamente fundamental marcarlo. Ivana, hubo una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, hubo buenos discursos por parte de legisladores y legisladoras tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Entendés vos que la clase política entiende cuál es la realidad del colectivo trans, de las diversidades que durante tanto tiempo han sido postergadas? Sí, totalmente, sí, totalmente. Yo creo que más allá de las ideologías políticas, los representantes en su gran mayoría del oficialismo y de la oposición, no tomaron esto en cuenta como algo, como un suceso político, sino como un hecho claramente humano. En nuestra provincia hay ley de inclusión trans en la municipalidad de Santa Rosa, también en la administración provincial, pero fueron aprobadas y todavía no ingresó ninguna persona a ocupar ese lugar. Seguramente esto ocurre en distintas provincias de nuestro país, se ha avanzado en legislación, pero después de la aprobación hay que ocupar esos lugares y eso no se está dando. ¿Qué sabés vos al respecto? Me parece que la lucha hay que darla desde abajo y que sí claramente se necesita la responsabilidad de compañeras travestis y trans con perspectiva en diversidad para ocupar esos lugares que siempre nos fueron postergados y que siempre fueron ocupados por mujeres y varones cis heterosexuales, si se quiere, entre comillas, basado en esta normativa que tiene que ver con el heterosexismo y que, bueno, este estigma social que la sociedad puso sobre nuestra espalda que cuando vos hablás de travesti y trans solamente lo relacionás con droga, prostitución y noche. Bueno, es romper todo el paradigma, es empezar a romper desde abajo estructuras patriarcales, machistas, sexistas y que tienen que ver precisamente con esto, con la exotización de la identidad travesti y trans.